Buenos días, me alegro mucho estar aquí en el seminario con Yudit y José Luis. Como dijo Yudit, mis temas son la movilización social de maestros y profesores. Para ponerlo en otras palabras que quizás os van a sonar un poco más, yo he hablado sobre el 15M, realmente, de los profesores y maestros en España en los años 70. El tema de mi trabajo es un ejemplo de cómo se enlazan la sociedad, la política y la educación, no a través de las políticas educativas, que es normalmente el tema en lo que se enlazan esos tres temas, sino a través de la vida, el trabajo y el compromiso de maestros y profesores, ciudadanos como yo y como vosotros. Para presentar mi trabajo, tengo que ubicaros un poco en el contexto histórico del cual yo trabajo. Me imagino que lo sabéis, en noviembre de 1975, se muere Francisco Franco, después de casi 40 años de dictadura. En aquellos momentos, el futuro de España era muy incierto. Me imagino que para vosotros, que habéis nacido en democracia, os parece la cosa más natural del mundo, ¿no? Tener todos los derechos que tenéis, opinar de cualquier tema, decir lo que pensáis, tener el derecho de votar, cosas que para los españoles al final de los años 70 no eran nada, nada obvios. Y de hecho, muchos españoles en esa época y muchos extranjeros pensaban que España no sería capaz de pasar por esa transformación de un Estado autoritario a una democracia. Pero fue un gran éxito. España se convirtió en una democracia aceptada por el mundo occidental, dejó atrás esos 40 años de revolución y hay un debate histórico muy serio para intentar y explicar cómo pasó este proceso, cuáles eran las claves del éxito. Hay dos visiones de la transición española a la democracia. Por un lado, están los académicos o los investigadores que piensan que el éxito de la transición está relacionado con los procesos políticos liderados por los herederos de la dictadura. Según esta visión, según esta visión, en las altas esferas de la política, esos actores políticos eran pragmáticos, estaban dispuestos a llegar a un consenso, la gente del régimen, estaban dispuestos a renunciar a los privilegios, por un lado, y la oposición estaba dispuesta a olvidar de su venganza después de esos 40 años de opresión. Entonces, el éxito de la democratización en España está asociado, según esta visión, con los líderes políticos. Por otro lado, hay otra visión. Esa visión habla que el éxito está más relacionado con la sociedad, con los movimientos sociales y las organizaciones cívicas que eran muy activos en aquellos años. Desde los finales de los años 50, a lo largo de los años 60, vemos en España cada vez más y más grupos que están dispuestos a salir a la calle y a luchar por sus derechos. Estas asociaciones de vecinos, que vosotros los conocéis, me imagino como un fenómeno bastante aburrido, en sus orígenes eran unos marcos de lucha de mucho valor, porque esos grupos se organizaron para exigir los derechos sociales más básicos de los ciudadanos. Había varios enteros, sin luz, sin agua, sin centro de salud, sin escuela, y esos ciudadanos se unieron y lucharon por ellos. Entonces, las asociaciones de vecinos son un ejemplo. Después había también asociaciones de amas de casas, de actores y artistas. Me imagino que conocéis esas canciones de libertad de los años de la transición. Realmente, ellos representan una movilización social, una aspiración muy fuerte a llegar a una España libre. Según esta visión, entonces, el éxito de esta transición está más relacionada con estos movimientos, que consiguieron la libertad con esas luchas, consiguieron los derechos de los ciudadanos, y que España nunca transformaría en una democracia sin los movimientos que cambiaron la mentalidad de la gente y enseñaron a los ciudadanos que pueden luchar y que pueden disfrutar de la libertad. Mis trabajos, en ese sentido, sobre maestros y profesoras, se integran muy bien en esta segunda visión que os digo. Como podéis ver en esta foto, yo intento investigar el cambio político que pasó en España en los años 70, no tratando de los políticos, sino tratando de aulas. Porque esta aula, que es de un pueblo de la provincia de Salamanca, al principio de los años 70, a pesar que puede parecer muy inocente, es una profesora con sus alumnas, pero esta aula tenía unas implicaciones políticas muy fuertes, exactamente como el aula en la que estamos ahora, que también tiene implicaciones políticas muy fuertes, en el sentido que el trabajo que esta profesora, que se llama Emilia, lo que Emilia hizo con sus alumnos en el aula, fue intentar, a través del trabajo pedagógico, cambiar la manera, no solamente de cómo piensan estos alumnos, o cómo pensaban sus alumnos, pero cómo pensaban también sus padres y el pueblo entero, sobre cuestiones como la libertad de expresión, la creatividad, la acción colectiva. Al final de la ponencia voy a traer ejemplos muy claros de este trabajo pedagógico, pero antes de meterme en el trabajo pedagógico, quiero daros un poco más información sobre esta movilización social de la que estoy hablando. Entonces, la primera parte de mi ponencia va a tratar de esos movimientos de la innovación pedagógica que surgen en España al final de los años 60, y después de hablar de ellos, vamos a entrar en las aulas, como en la aula de Emilia, para ver qué realmente esos maestros y profesores hicieron con sus alumnos. Tenéis ahí una cita, que la podéis leer, que yo pienso que aclara muy bien esa percepción que tenían maestros y profesores en aquellos años, de que estaban viviendo en un momento histórico de una posibilidad de cambiar a España. Y esta percepción de una oportunidad política fue lo que les dio el empuje de organizarse e intentar cambiar no solamente la cultura escolar de sus propias aulas, sino de todos sus compañeros. Esta sensación de una oportunidad histórica estaba claramente asociada por el hecho que el dictador acaba de morirse. Eso significaba que había una inestabilidad política. Y la gente que sufría de la opresión sentía que es el momento de crear de nuevo en España una sociedad libre. Entonces, se buscaba una alternativa al sistema educativo del franquismo. Ahora, el sistema educativo o la educación o las aulas bajo el franquismo han pasado por muchas etapas. Al principio, me imagino que lo sabéis, tenían unas características muy fascistas. Fue una educación militarizada, muy, muy autoritaria. Los niños tenían que levantarse, tenían que rezar. Me imagino que habéis oído a vuestros padres y abuelos que hablan y mencionan los castigos corporales de la escuela. Yo pienso que cada uno de vosotros ha oído, ¿no? Un tío, una madre, porque había un uso muy común y muy frecuente de la violencia en las aulas. Y después, claro, hay todos estos refranes en español también que realmente asocian el aprendizaje y la educación con el castigo corporal. Es cierto que en esos 30 años o casi 40 años de dictadura, la pedagogía ya de la clase iba cambiando, pero en general fue un marco muy tradicional. Había un profesor que tenía una pizarra y él descargaba todo lo que él sabía en unos alumnos muy pasivos que estaban ahí tomando nota. Es cierto que fue un fenómeno complejo en el sentido que dependía mucho del contexto social, de los recursos, del afán del maestro. También me imagino que habéis oído la gente hablar de un maestro fantástico que le cambió la vida. Pero en general se puede decir que la concepción del trabajo en el aula bajo el franquismo era una concepción muy, muy tradicional. Entonces, estamos en un contexto que el trabajo educativo en España es muy autoritario. Y los maestros y profesores que creen que este tipo de educación no puede llevar a una sociedad, a una democracia, se levantan y deciden que es una cosa que hay que cambiar. Hay que cambiar esta manera autoritaria de trabajar en el aula. Entonces, podéis ver ahí otra cita que otra vez refleja esa sensación que hay que levantarse, hay que unirse y que es la responsabilidad de los propios maestros y profesores de mejorar su propia formación para poder liberar a sus propias aulas. Porque fue claro que ese tipo de trabajo pedagógico no lo encontraban en las escuelas de magisterio. Porque las escuelas de magisterio reflejaban a los valores de la dictadura. Y si estos profesores querían trabajar de otra manera, la tenían que buscar ellos solos. Entonces, ¿cómo se manifiesta este malestar? Y esta organización se manifiesta en los movimientos de la organización pedagógica. Que realmente son unos marcos en los que los profesores se organizan para entrenar a sí mismos. Había muchos tipos, ¿ok? Fue un fenómeno muy extendido. No había un centro que organizó todo, ¿no? Fueron, por ejemplo, los maestros de Lugo. Y después, los maestros de Tarragona. Y los maestros de Granada. Y los maestros de Jaén. Entonces, son grupos de maestros que surgen en todo el país con esta idea. Entonces, hay muchas variaciones. En algunos lugares ellos se organizan en asociaciones. En otros, solamente se levantan y organizan un curso para mejorar su formación. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles realmente eran los orígenes de esa desidencia? ¿Cómo de una situación que los maestros y profesores no se movilizaban para nada, pasa en una situación que de repente, cerca de 10% de maestros y profesores de primaria están involucrados en iniciativas de este tipo? ¿Dónde está el chispa que empieza todo esto? Entonces, hay dos fenómenos muy importantes en el tanto frantismo que hay que tomar en cuenta. La primera es Cataluña. Yo me imagino que vosotros sabéis que cuando llega la dictadura, hay un proceso muy duro y muy cruel de depuración política. De todos los maestros y profesores de la época de la República que sí llevaban otro tipo de educación en sus aulas, esa gente está percibida, asesinada, echada de su trabajo. Y en el sistema educativo en España se queda gente que apoya al régimen. De hecho, muchos de los maestros y profesores que entran a trabajar al principio de los años de la dictadura, son exsoldados, son huérfanos de soldados. Es una gente que está muy relacionada con la dictadura y sus valores. Pero en Cataluña había en aquella época una tradición especialmente fuerte de trabajo educativo distinto. Y a pesar de la represión, algunos grupos se van salvando. Y lo hacen en centros privados, muy pequeños, sin llamar la atención. Y además, en el caso de Cataluña, esta lucha en el habla está muy asociada al sentimiento catalán. Que al guardar los valores catalanes en el habla contra los órdenes de la dictadura es también un valor. Pero lo que hay que entender es que a pesar que es un fenómeno catalán, las iniciativas que surgen en Cataluña se hacen muy famosas en toda España. Y los maestros en otras zonas, en Castilla y León, por ejemplo, en Andalucía, en Galicia, ellos oyen que en Cataluña hay otra manera de hacer las cosas. Y van viajando. Entonces, a pesar que es un fenómeno muy catalán, al final cambia el panorama en toda España. Otro fenómeno que está relacionando es el movimiento Frenet. Si sois alumnos de José Luis, estoy segura que sabéis algo de Frenet. Pero es un movimiento español de maestros y profesores que siguen a las ideas de este pedagogo francés. ¿Por qué Frenet se hace tan popular en España en los años 70? Es un tema que se puede debatir. Pero hay muchas, muchas razones. Y una de las razones es que las metodologías de Frenet es una manera muy simple de cambiar de manera radical el ambiente en la clase. Entonces, si un maestro aprende algo de Frenet y él entra en su aula, muy rápido cambia el ambiente. Por ejemplo, yo al recoger testimonios de exalumnos, escuché la gran sorpresa de los alumnos que un día entra el profesor al principio de los años 70 y le dice a los alumnos, mira, levantate los cupidres, vamos a ponernos en un círculo y yo me siento con vosotros en el círculo. Había alumnos que me contaron que esto para ellos fue un shock porque el profesor, que hasta este momento siempre estaba alejado de ellos, de repente se sentaba con ellos, muy cercano a ellos y se podía hablar de todos los temas, por ejemplo. O por ejemplo, el uso del texto libre, que los profesores pidieron a los alumnos escribir cosas que a ellos le ocurrían. Y había exalumnos que me contaron que, claro, que jamás le dieron la libertad de elegir el tema y que se pusieron muy nerviosos. ¿Cómo es que el profesor antes solía decir escribir sobre la vaca, escribir sobre la familia, escribir... Y de repente entra el profesor y dice escribir de una cosa bonita que os pasó en el fin de semana y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, al utilizar métodos tan simples se cambió totalmente el ambiente autoritario que había en el aula. Entonces, lo que pasa en Cataluña en aquellos años es que hay esa voluntad de cambiar el trabajo en el aula, pero falta la formación de hacerlo. Entonces, se organiza una asociación que se llama Rosa Sensat. Y esta asociación lo que hace es los profesores que trabajan por la mañana en la escuela van por la tarde para aprender nuevas técnicas para emplearlas en las escuelas. ¿Vale? Entonces, ellos empiezan a enseñar a sí mismos cómo hacerlo y van llamando a profesores de toda España para participar. Ellos colaboran con este movimiento Frenet que va surgiendo en aquellos años y entre esos dos fenómenos más y más profesores se van enterando que hay otro tipo de educación en España. Lo que es interesante en esa época y me imagino que habéis oído una vez es toda la agenda educativa de lo que se llama la Escuela Nueva. ¿Vale? La Escuela Nueva es un movimiento educativo que surge al final del siglo XIX en todo el mundo en el que profesionales de la enseñanza médicos, psiquiátricos dicen que la educación como la conocemos o como ellos lo conocían al final del siglo XIX es una educación que oprime al alumno en vez de incentivarlo a ser creativo y feliz y contento. Entonces, ellos creen este movimiento que son realmente muchos movimientos pequeños que se llaman la Escuela Nueva. Y la Escuela Nueva es por este afán de crear una nueva escuela cuya actividad se basara en teorías científicas sobre el niño. Que la escuela no es ahí para dominar al niño sino hay que conocer cómo el niño piensa que le hace gracia al niño y usar toda esta información científica para dar mejor clases, ¿no? Ellos vieron en la educación la manera para confrontar todos los problemas culturales y sociales que surgieron de la industrialización de aquellos años. y querían liberar al niño que animar al niño que busque la felicidad hablaban de la centralidad de la naturaleza la importancia que el niño sea creativo y no obediente. Entonces, este es un movimiento de finales del siglo XIX ¿vale? se hace cada vez más popular en España al principio del siglo XX llega a su cima durante la república pero claro, cuando entra la dictadura acaba con todos los representantes de ese tipo de escuela. Y como, es como en 40 años la situación en España fue congelada. Entonces, en cuanto hay los primeros intentos de cambiar la cultura educativa del franquismo lo que se hace en España es volver a este movimiento que es curioso porque en otros lugares del mundo ese movimiento ya es muy adecuado ¿no? Pero como España estaba congelada 40 años al buscar las ideas que más eran conocidas en España se vuelve a la escuela nueva y la escuela nueva y sus ideas están percibidas como la cura contra esta cultura autoritaria que hay en España en aquellos años. Ahora, yo estaba hablando del hecho que esos maestros y profesores se organizan cursos para mejorar su su formación. Y realmente la la actividad más más popular de aquellos años son las escuelas de verano. Entonces, lo que tenéis que imaginar es que los maestros y profesores acaban el año y en el verano en vez de descansar lo que ellos hacen es acudir a estas escuelas de verano que eran unas jornadas muy intensivas donde se iban aprendiendo técnicas de trabajo. no eran no puedo decir que estoy seguro que también vosotros sabéis no eran todos los maestros y profesores de los años 70 en España no justo como hoy la gente que participa en movilizaciones sociales es una minoría pero como es una minoría muy activa hace mucho ruido y a pesar que no incluye a todos sí va marcando unas modas que después se van haciendo más y más populares incluso en la gente que no participan activamente. Y este proceso de las escuelas de verano podemos más o menos hablar de tres etapas de cómo surge este fenómeno como os dije antes al principio es un fenómeno muy 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 reducido que se encuentra en que se encuentra en Cataluña ¿vale? Muy pocos profesores solo de esta época y esto es más o menos hasta el 1975 ¿vale? Mientras esta es una acción totalmente ilegal es un fenómeno muy minoritario pero en cuanto muere Franco y hay esta sensación de una oportunidad este fenómeno se hace mucho mucho más más popular entonces lo que tenéis que entender es que el primer evento de Rosa Sensat que es de 1966 participan 140 profesores en la segunda mitad de los años 70 hay como 25.000 profesores que van cada verano a participar en estos eventos entonces eso pasa de un fenómeno muy reducido a un fenómeno muy amplio Rosa Sensat participa activamente en intentar popularizar este fenómeno los miembros de Rosa Sensat viajan en todo el país y ayudan a otros maestros y profesores crear ese tipo de marcos de autoformación por ejemplo en Madrid surge otro movimiento que se llama Acción Educativa y Acción Educativa es una iniciativa madrileña pero apoyada por Rosa Sensat y eso pasa en otras zonas también por ejemplo en Extremadura también en aquellos años surge un movimiento que sigue las pautas de Frenet y de Rosa Sensat ahora otra vez lo que tenéis que entender es que esto no es un fenómeno centralizado en cada zona tiene características diferentes depende mucho de la gente que activamente participa en la iniciativa pero lo que es importante entender es que es un fenómeno socio-político hay muchos profesores que no están y no son militantes políticos son profesores que tienen este compromiso social en algunas zonas hay también militantes políticos que toman parte pero no es un fenómeno puramente político ni siquiera y tampoco un fenómeno puramente educativo ni social es una mezcla de esas tres esas tres dimensiones y la tercera etapa de expansión eso pasa ya después de la de la constitución aquí la cantidad de eventos aumenta y en estos veranos los maestros y profesores pueden elegir algo cerca de 30 escuelas de verano en todo el país y como dije antes yo quería que se trata de algo como 10% de los maestros y los profesores que acuden a estos eventos pero después muchos de ellos vuelven a sus propios aulas y la gente va aprendiendo uno de los otros y es un poco como una mancha de aceite la gente va aprendiendo de unos a otros hasta que se hace bastante bastante popular los movimientos de renovación pedagógica en esa época también intentan colaborar entre ellos pero yo me imagino que si visteis las movilizaciones de 15M también visteis que la colaboración entre movimientos sociales es un fenómeno muy complejo porque la gente quiere participar de manera directa la gente quiere que el movimiento refleja sus propias opiniones y prácticas y es muy difícil coordinar a nivel nacional un fenómeno de ese tipo cuando cuando imagináis estas estas escuelas de verano quiero que tengáis realmente en mente la visión de un festival no quiero decir esos maestros y profesores se iban a trabajar pero iban a pasarlo bien porque eran celebraciones realmente por la mañana había clases por el mediodía había teatro había comida por la noche había conciertos entonces era esa mezcla entre formación profesional y pasarlo bien con tus amigos con tus colegas y fue una celebración un poco de la libertad o mejor dicho la lucha por la libertad con el perfeccionamiento profesional de maestros y profesores y aquí otra vez bueno traje otra cita para un poco reflejar cómo se unía el trabajo educativo con la realidad y el contexto social cómo el trabajo estaba relacionado con lo que ellos vieron como las necesidades de sus comunidades si el reto de España en aquellos años fue transformarse de un país autoritario a un país democrático esos profesores lo tomaron a pecho ellos sintieron que en sus aulas ellos lo podían hacer y tenéis aquí ellos dicen asumir nuestra función educadora y el desarrollo de las capacidades de los alumnos al servicio de las necesidades reales de nuestras comunidades entonces si queremos un poco resumir esta parte esa primera parte de qué realmente era la innovación pedagógica en aquellos años lo tenéis ahí en tres puntos ¿no? un objetivo fue realmente capacitar a los maestros para que puedan desempeñar un papel importante en este cambio político otra cosa fue que la actividad educativa no es una actividad rutinaria sino tiene que ser una actividad reflexiva y crítica de cómo el trabajo en el aula puede ser un trabajo que oprime a la gente o que les libera y eso depende de cada profesor y su trabajo en el aula y la tercera dimensión es que el profesor no es solamente un profesional sino es un ciudadano que es responsable del bienestar de su comunidad vale ahora vamos después de presentar un poco el fenómeno histórico vamos a hablar un poco del trabajo en el aula ¿no? de estos maestros y profesores ¿cuál fue su agenda? ¿cómo querían cambiar? entonces la primera cosa que querían conseguir fue sustituir esas relaciones de autoridad con igualdad y libertad entonces el profesor ya no era una figura autoritaria sino era uno de los alumnos que iba aprendiendo con ellos ¿no? y os di el ejemplo de ubicar a los alumnos en círculo y un uso muy común de las asambleas yo sé que hoy en día también en los colegios se hacen asambleas ¿no? pero esas asambleas eran muy distintas las de los años 70 porque en los años 70 realmente la asamblea decidió todo lo que se hacía en la clase lo quiero decir los niños iban decidiendo en qué día se había que hacer matemáticas en qué día se había que salir los niños trajeron ideas de actividades que querían hacer la relación cariñosa con los alumnos es otro tema que no es que no había antes relación cariñosa y claro hay y todavía existe ¿no? pero en este tipo de trabajo el cariño hacia el alumno era una parte integral y muy importante y este fomento de la expresión libre de sentimientos y la creatividad también estaba asociado en otra cosa que es que los alumnos no solamente tenían que consumir arte sino dejaron a los alumnos crear arte ¿no? y sentir que son también sujetos que pueden crear y había mucho uso de teatro de danza de exposición corporal en estas en estas áreas el segundo tema que fue muy importante asociado otra vez con un concepto muy liberador de la educación fue el niño como el protagonista de su propia educación en muchas de estas aulas no se usaban libros de texto hoy en día yo veo aquí el sistema educativo y imaginar hoy en día los profesores sin los libros de texto les parece que les pide desnudarse en el aula ¿no? porque los libros de texto siempre están ahí pero en esta enuga había un intento de prescindir de los libros de texto ¿no? y en vez de traer toda la información a los niños en los libros de texto había una metodología de mandar a los niños a investigar ¿no? entonces si en un pueblo se trabajaba de la historia del pueblo se mandaban a los niños a hacer preguntas a entrevistar a la gente estudiar la historia o si por ejemplo se estudiaba en los barrios de Madrid se llevaban a los niños a ver los distintos barrios y caracterizarlos y no fue solamente en ese tipo de clases lo quiero decir incluso en las clases de biología ¿vale? el maestro y el profesor no trajo la información sino trajo a los niños las herramientas para que ellos solos buscaban la información ahora lo que acabo de decir está en todos los planes de estudios en España desde los años 70 y se hace relativamente poco lo quiero decir es mucho más fácil usar el libro de texto que animar a los niños a buscar información a pesar que hablo con internet eso está cambiando entonces el cambio de internet de alguna manera nos devuelve ahí a pesar que otra vez el uso del internet puede ser un uso crítico o puede ser un uso no crítico pero ese es otro tema otra cosa que vosotros me imagino habéis hecho mucho o hicisteis mucho es salir del aula los llevaron a museos a hacer cosas eso también no se solía hacer eso fue muy doloroso en aquellos años esos viajes a ver las fábricas cosas de ese tipo yo también al entrevistar exalumnos escuché la emoción de esta primera vez que a veces niños estaban en toda la escuela primaria en el aula nunca han salido y de repente al llegar a lo que se llamaba en aquellos años de repente han salido y esta emoción vale vamos a llegar a la tercera idea clave de este trabajo y fue fomentar el sentido crítico la colaboración y la responsabilidad cívica en estas en estas clases se intentó mucho llamar la atención de los alumnos sobre las injusticias y la discriminación por ejemplo yo vi trabajos hechos por niños en los que los niños tenían que recoger datos de la diferencia tenían que recoger datos de las profesiones de los padres y de las madres y claro ahí había claramente una diferencia que los hombres trabajaban y las mujeres no que los hombres tenían dinero y las mujeres no y la manera que el profesor trabajaba en el aula se ve claramente que él estaba intentando llamar la atención a los niños a esta discriminación que hay hacia la mujer ¿no? había mucho trabajo en equipo casi no había trabajos individuales ¿no? había un intento de crear un ambiente de solidaridad e incluso cosas que a lo mejor estoy equivocada pero me imagino que en vuestras horas no pasó cuando erais alumnos y es que animaron a los niños iniciar acciones colectivas para luchar por sus derechos ¿no? entonces si había una injusticia en un examen el maestro no intentó tranquilizar a los alumnos sino al contrario ¿no? animarlos que lucharan por sus derechos entonces esos fueron los tres ejes y ahora no sé cuánto tiempo tenemos pero yo lo que he hecho es traer un poco testimonios que yo recogí de ex alumnos y yo pienso que lo que es interesante en estos ese tipo de testimonios es hasta qué punto los alumnos y los ex alumnos recuerdan este mensaje de la escuela ¿no? entonces lo voy a leer me acuerdo de una cosa que era monísima teníamos una asignatura que era bueno no era una asignatura pero bueno era leer periódicos y hacer resúmenes de las noticias entonces de repente pasábamos de una enseñanza que no sabíamos lo que pasaba a nuestro alrededor al entrar en un instituto donde tenías que estar informado del mundo tenías que saber si había conflictos fuera o no en casa como te decía antes no estaba politizada mi casa nosotros teníamos que revolucionar aquello ¿vale? es un mensaje muy activo que sale del colegio esta foto no se ve muy bien ¿no? pero es también de otra aula que también a vosotros puede parecer lo más obvio que hay porque hay cosas en las paredes hay dibujos de los niños pero que sepáis que la maestra de este pueblo la llamó el alcalde al principio del año 70 y le dijo que tenía que quitar los trabajos de los alumnos porque estaban ensuciando a las paredes entonces cosas de ese tipo porque en las aulas la única cosa que había era el retrato de Franco y el consejo y Fico y aquí de repente había los trabajos de los niños y esta profesora en concreta le metió en muchos problemas ¿no? este es por ejemplo otra cosa que también este ¿sabéis? la escuela bajo el franquismo estaba muy asociada con los valores de obediencia ¿obedencia? y dolor por ejemplo se celebraba el día del dolor ¿no? en las escuelas y sin embargo esa gente intentó meter más felicidad ¿no? y juegos de ese tipo eran parte de este tipo de actividades por ejemplo otro ejemplo del trabajo de animar a los niños de ser críticos y voy a leer este testimonio siempre era interesante porque siempre cuando hicimos cualquier actividad fuera del colegio recuerdo que había trabajo había un trabajo que hacer acerca de esa salida normalmente era expresar nuestra opinión sobre lo que habíamos visto conocido o las pelis que habíamos tenido o las explicaciones que nos hubieran dado en tal museo aquí podéis ver otra vez otra foto que representa otro tipo que ellos tomaron mucho en cuenta y esto involucraba a la comunidad y a la gente entonces había actividades en la escuela que se invitaba a la gente de fuera para colaborar para unir un poco el trabajo de la escuela con el trabajo del pueblo bueno como no nos queda mucho tiempo voy a dejar este como el último testimonio y después hablamos cuando estaba el primero de Buc tenía 14 o 15 años una cosa que sí que fue muy tal es que hicimos una huelga para protestar contra una profesora que habían excusado o la querían echar o algo así la huelga fue a favor de ella o contra de ella a favor a favor de ella y de hecho la readmitieron recuerdo la huelga y esas cosas luego claro ya se sabe cada vez que estuvimos metidos en clases sin dar clases estábamos más o menos de huelga con 14 o 15 años la verdad que había conciencia política también había conciencia de huelga que estábamos más o menos nos acelos y nos acelos Gracias por ver el video.